Buen día, buen día, buen día, buen día para todas, para todos, para todos, buen día. Y de verdad que hoy es un gran día. Rusia, Vladimir Putin, patentaron la primera vacuna y la registraron y el mundo ya tiene vacuna contra el coronavirus. Impresionante noticia. Tendría que ser tapa de todos los diarios del mundo. No, para Clarín no es noticia. Para la Nación tampoco. Y muchos miraron para otro lado. En Twitter. Ayer fui prácticamente el único que lo puso. Mi Twitter tuvo 7000 me gusta. Pero no hay noticia más importante en el planeta que esta. Ahora, ¿sabés qué? Se cagan de la risa de vos. Nadie te la está dando. Claro, porque son los rusos. Los rusos, y ya, ya, en octubre empiezan a vacunar a toda su gente. Gratuitamente. Los rusos que están convocando a la población mundial a recibir la vacuna. Impresionante, ¿eh? No hay noticia más importante en la paz de la tierra que esta. Cuando titulen esta editorial para RadioCut u otras experiencias como el estilo, o para ponerla en Twitter, pongan esto. Todos los rusos. Todos los medios argentinos ningunearon la noticia más importante en el planeta. Que desde hoy tenemos vacunas. Tenemos vacunas. Tenemos vacunas. Y que la vacuna no sale de las guerras del capitalismo, de los laboratorios como Pfizer, que están soñando con un negocio extraordinario. No, no. La vacuna sale de los laboratorios de la ex Unión Soviética, de la Federación Rusa, que es capaz de poner este instrumento y a sus científicos al servicio de toda la humanidad. Entonces, obviamente, todos estos instrumentos serán mejorados con el tiempo. Pero, ¿qué noticia? Tendrían que estar dándole en cadena nacional cada dos segundos martillándote la cabeza para de esa manera alivianar el dolor, la angustia, el sufrimiento que hay en millones de hogares que no ven la luz al final del túnel. Esta es la luz al final del túnel. La vacuna rusa. La vacunación masiva. Que no cura, pero previene. No cura, pero previene. Por eso no hay noticia en la faz de la tierra más importante que esta. Y como esta radio está hecha para romper las pelotas y para mirar con espíritu crítico la vida, el mundo, nosotros tenemos la obligación de ponerte esta flagrante contradicción. Prácticamente ningún diario argentino pone esta noticia en el centro de la escena. De ahora en más, a partir de la vacuna, la pandemia y el coronavirus pasan a tener una perspectiva de cara al futuro totalmente distinta, asociada a la vida, no a la muerte. Efectivamente, hoy se cumple un año del triunfo del frente de todos. Y yo hay un aspecto que quiero señalar acá, porque muchas veces están los que en nombre del escepticismo, en nombre de las pseudociencias, y en nombre de las pseudociencias, y en nombre de las conductas que a uno le cuesta muchas veces discernir o precisar. Miren, Macri, después de cuatro años, tuvo el poder más grande que presidente alguno haya tenido en la historia argentina. Él manejaba todos los canales de televisión, todas las radios, todos los diarios, todos los call centers, todos los trolls, todos los bots, todas las consultoras, todas las encuestadoras, todos los opinadores, todos los periodistas forros, todos, todos, todos. Y perdió la elección por 17 puntos. La paso. La perdió por 17 puntos. Conclusión. El pueblo argentino, las clases medias, los trabajadores, los pobres de este país, la tienen recontraplicado el boleto a esta basura. Después, en la general, los números se acortaron, pero no producto de la personalidad de Macri, o de su grande acierto, sino producto de la mafia, de alguna empresa contratada, y de algún pícaro de los nuestros que metió la uña. De todo modo, la diferencia final fue de 8 puntos. 17 primeros y 8 después. Diferencias siderales. Siderales. Nunca un presidente estuvo tan protegido, tan acompañado, tan... Y nunca una líder política fue tan, tan azuzada, tan perseguida, tan vilipendiada, tan denostada, tan metida en la zanja de la difamación y la denigración como Cristina Fernández. Y la que ganó fue Cristina. Su armado electoral, su visión de la política y de la historia. Y esto es lo que triunfa hoy, y esto es lo que camina. Y esto también hay que decirlo con fuerza. Ustedes saben que... que hay una reforma judicial en marcha. El poder judicial hoy es la expresión más clara de la aristocracia oligárquica. La más clara de todas las expresiones. El poder judicial es la expresión más clara de la libertad 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 de la libertad. ¿Qué hacen los que no garpan impuestos? ¿Qué hacen los que se les canta el culo? Bueno, al primero que le hicieron como blanco fue a Luis Delia. ¿Qué razón? En mí tienen un enemigo mortal. ¿Mortal, eh? ¿Y saben qué? Van a perder ellos. Porque en la historia de la humanidad el bien y la verdad siempre se abren camino. Y nosotros siempre intentamos encarnar el bien y la verdad. Pero ¿saben? Todos los que me están escuchando en su casa, que sé que son centenares de miles los que se hacen un espacio para parar la oreja por estas horas, les digo con toda claridad, van por Cristina. No les da para meterla en cana porque tendrían que tener los números en el Senado, pero van a querer condenarla judicialmente para poder ensuciarla, sacarla de la arena política. Son sucios, son mafiosos, son malandras, son una basura. Mira, a esos no se los enfrenta con moderación ni con tibieza. A esos hay que irles con todo, pero con todo. Van por Cristina, no por Delia, ni por Amado Burru, ni... No, no. Van por ella y le van a hacer una maldad, como me la hicieron a mí. Yo quién soy en la política argentina, nadie. Ella es la gran referencia al pueblo argentino. Y van a tratar de lastimarla políticamente. Su buen nombre y honor, el de su familia. Dependerá de todos nosotros. Cuán unidos estemos, cuán conscientes estemos de esto, y qué es lo que estemos dispuestos a hacer de cara al futuro. Toda la mañana me levanto y lo escucho a la basura de Longobardi. Ay, Luis, pero vos, nunca va a faltar alguno que me dice... Ay, vos, ¿cómo se escuchás eso? Precisamente, los tengo que escuchar cada mañana para entender bien cuál es la agenda de Manieto. Porque la agenda de Manieto define mi agenda. Así deberían hacer todos los comunicadores populares. Manejarnos dialécticamente. Razonando por oposición. Aplicando aquello que no decía Carlos Marx solamente. Lo decía don Arturo Jauretche. Yo cuando estoy desubicado en política, ¿qué hago? Leo La Nación. O leo La Prensa. Y me paro en el mismo momento en la vereda de enfrente de esos intereses. Hoy los escuché una basura atacando la cuarentena, culpando a Axel, a Axel sobre todo con un odio feroz, como Gisilof es el responsable de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Comparando la provincia de Buenos Aires con la capital federal. La capital que tiene 3, 4 millones de habitantes. Contra más de 20 millones que tiene la provincia de Buenos Aires. Son dos modalidades que ni siquiera se pueden comparar. Hay que tener mierda en la cabeza y el corazón lleno de caca. Como tiene ese sorete impulto. Impulto. Que se hace el cheto, el neoliberal conservador. Un tipo que apenas tiene sexto grado. Por favor. Mi papá también. Mi mamá tenía tercer grado. Mi papá sexto. Ahora ninguno de los dos traicionaron a su clase. Longobardi es el típico exponente de una clase media, berrueta, truta, de bajísima calidad. Que no resistiría cinco minutos de debate con cada uno de nosotros. Lo que le pasa al gordo pelotudo de la nata cada vez que discute conmigo. Dura cinco minutos porque son inconsistentes. No saben más que el libreto que le impone el amo Mañeto. Por eso no quería dejar de resaltar estas cosas. Hoy tendríamos que tomar un vinito, levantar la copa, brindar por Vladimir Putin, por la Rusia, que nos ha dado tantos ejemplos en los últimos cien años. Y agradecerle al pueblo ruso, a su gobierno, semejante esfuerzo científico, que además lo están poniendo al servicio de absolutamente toda la humanidad. Bueno, que tengan hoy sí un lindo día, un abrazo grande y hasta mañana.